Buenos días, miren, ahorita estamos con mi amigo Fabián de Fustes JP, Fustes Artesanales JP y él me hizo favor, el honor de hacerme un Fuste, como yo se lo pedí, con las especificaciones que yo le dije yo utilizo, es la primera vez que voy a usar un Fuste de ellos, sin que suene comercial todos los Fustes que yo uso son de Fustería La Herencia, del maestro José Luis Jiménez pero tuvo, había la tensión hacia mi persona y se lo agradezco muchísimo de hacerlo específicamente para el lomo de mi caballo este Fuste, estamos innovando, estamos reformando algunas cosas que tienen los Fustes mexicanos en su generalidad, que no nos funcionan muy bien y él aceptó las noticias que le hicimos para mejorar su trabajo y no hablo de calidad, no hablo de esto, que esto está extraordinario la campana es de una sola pieza, todo lo que es campana y cabeza de la montura como se hacía antes la teja tiene una profundidad donde está uno completamente encerrado, por decirlo así, encajonado para esos amigos que les gustan las cosas bien hechas, las cosas a la antigua y sobre todo que durante su trabajo independientemente del deporte todas esas personas que trabajan con la ayuda de un caballo esto está no para andar 5 o 6 horas, está para andar 12 o 14 horas arriba de ellos estaba él, me hizo primero uno y por la parte de abajo no fue lo que, no obtuvimos el resultado que estábamos buscando hay caballos, el cuarto de milla, la mayoría del caballo, cuarto de milla actual de trabajo, de líneas de las que ahora le decimos de rienda no tienen cruz, literal, tienen un lomo, como decían los viejitos lomos cuates o lomos de conejo, que tienen una cruz apenas marcadita pero así son, no es que estén mal y toda la conformación de su lomo, pues es diferente se necesitan unas tablas distintas, unas tablas más anchas y cuando la gente tiene la disposición de adecuar las necesidades de los humanos pero priorizando las necesidades de los caballos pues se obtienen estos resultados hicimos ahorita una prueba, le pusimos la carona acomodamos el fuste como es y quedan completamente libres las tablas de los riñones de las escápulas quedan en libertad nos basamos en en fustes de otras disciplinas secuestres para poder adaptar lo que son las tablas únicamente a esto hay mucha gente que está modificando dicen monturas que aquí les ponen un colchón como las monturas de reining para estar metidos acá atrás la verdad no se necesita estar modificando los fustes se necesita cambiar nuestros fustes cambiar las tablas de nuestros fustes no es estar poniendo cosas acá arriba cosas para nosotros es acomodar primero las tablas para el bienestar del caballo y de ahí entonces sí, vámonos a nosotros qué necesitamos pero si esto de abajo si la base está mal pues por muchas cosas que le pongamos acá arriba no vamos a poder sacarle todo el provecho que nuestro caballo necesita ya está el fuste pues prácticamente nada más para para que le dé el terminado la pulida o cómo cómo le hizo ahí maqueado se le llama el terminado ok este y la prueba que que hicimos ahorita fue esta voy a agarrar yo el teléfono agárralo tantito Fabián que era a ver súbete fíjense cómo marcan las tablas siéntate bien la postura que él tiene es ya va a ser la natural de estar en este en este fuste como les comento está uno completamente encerrado encajonado para los rejoneadores que les gusta torear a la mexicana o vestidos como Emiliano Gamero por ejemplo mi respeto si un saludo para el matador con un fuste de estos me atrevo a decir que va a sentir casi que está como en una montura española por los los arreglos las adecuaciones que le estamos haciendo en está uno en contacto levanta tu pierna hacia adelante hijo en contacto con el cuerpo del caballo desde aquí desde donde inicia nuestro nuestro muslo desde donde termina nuestra nalga todo todo el caballo siempre lo traemos en reunión baja al no tener hombros que eso no es más que innovación del primero que yo me di cuenta que más se notaba eso pues fue fue aquí con nosotros le quitamos los hombros a las monturas no inventamos nada ya siempre toda la vida se han utilizado este tipo de de fustes pero tenían o deben de tener ciertas características muy especiales y esa es la dureza necesaria la fortaleza necesaria para los trabajos que nosotros realizamos todo esto es en bienestar primero de nuestro caballo y después de nosotros el fuste queda perfecto que es lo que estoy haciendo ahorita con Gerardo esperando a que se marque el fuste en esta carona que tiene abajo gel que son de las que nosotros usamos cruza de la pata por arriba y bájate hey casi me pisa sonso bueno ahora vamos a quitar el fuste quítalo hacia arriba por el otro lado está bien ayúdame por favor quítale levántalo fíjense tiene exactamente marcado está planchado parejo no nada más atrás no nada más adelante está parejo con la forma de las tablas desvanecidas las tablas que el maestro Jiménez les dice de violín o los fustes de violín que son esos fustes que nos permiten tocar el caballo por todos lados aquí está completamente marcada y está completamente libre la escápula todo el lomo del caballo no hay un lugar donde el fuste no toque pero toca exclusivamente en el ocho que debe de tocar es esto a esto es a lo que yo le llamo ocho a esta forma de las tablas este de de este tipo de tablas entonces bueno aquí ha sido de de prueba y no es prueba y error es prueba y darnos cuenta que no funciona vamos a armar la montura y más adelante este van ustedes a notar los resultados el caballo al tener más libertad completamente en sus escápulas completamente sobre su lomo se tiene que mover por por naturaleza y por consecuencia mejor pues señores eso es echarle tecnología con las personas que se dedican a hacer los fustes con los artesanos ya me atrevo a decir que de aquí para adelante pues ya hay varios como el caso de de Fabián como el caso del del maestro Jiménez y sus sus hijos que están pensando ayudados lógicamente por nosotros los jinetes están pensando en el bienestar del caballo si notan mi caballo va a cumplir ocho años tiene cinco años trabajando fuerte no tiene una sola pasmada y así les puedo enseñar el 99% de los caballos que tenemos aquí no tienen una pasmada en el lomo debido a que es principalmente a dos cosas los fustes y la forma de sentarnos hay dos maneras de montarse montarse bien o montarse cómodo como es cómodo como en reposar como es bien distribuyendo nuestro peso entre el fuste entre la montura y los estribos señores ojo sigan fustes artesanales JP y no es comercial hasta para acá para que te conozcan gracias amigos y nos vemos para la próxima ¡Gracias!